Y aquí la tienen, está entrenada por Alia Platova Dos patinadoras, Nina Petuskova, Diana Zanagromova Y Alia Platova, ahí la tienen El año pasado, vigésimo octava en el europeo Tiene 17 años, es de San Petersburgo Estuvo entrenando con Michin y Michina Y como ya saben, como se las gasta Michin En el momento en el que no ve resultados ni posibilidad de éxito Se deshace de los alumnos Y entonces la ha recogido Alia Platova Ayer quedó décima Triple flip Triple load Triple loop, ahí va Ahí va muy lenta Es que va un poco lenta ¡Gracias! 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 Doble axel Este sí Más sólido Más mucha Más sólido Y ¡Gracias! ¡No, no, no! Muy bonita la Bill Mann. ¡No, no, no! Tuzkova ahora mismo va décima, o sea que terminará décimo sexta y esta muchacha pues ya veremos dónde termina. Son 17 años y antes que las patinadoras rusas daban miedo de la calidad que tenían, enfrentarse en la época en la que estaban las tres plazas que pueden ocupar llenas, vamos, con las tres rusas era tremendo. Ha habido veces que, y torneos y campeonatos en que las tres plazas, entre las cinco mejores estaban las tres rusas. Pues fíjense ahora cómo está el imperio. Tiene seña Doronina, 17 años. Ella nació en Moscú y se marchó a San Petersburgo precisamente para entrenar con Mishin. Y luego ya cambió directamente de entrenador y ya están ahí con esta mujer, con Alia Platova. Todavía le queda mucho recorrido. Con 17 años Slutskaya ya se las merendaba. Su mejor marca en esta temporada es 60-49, pero es una prueba junior. Los elementos técnicos, 50 con 22, a pesar de los fallos, los componentes, 44. La presentación 44 ha de mejorarla. 93 con 29 mejor a seña Doronina, su mejor marca personal en 30 puntos, que es una barbaridad. Tengan en cuenta que los 60-49 eran de la categoría junior y estamos hablando ya de la senior. Se va a la tercera plaza, seña Doronina, así que en el mejor de los casos terminará novena. El año pasado fue vigésima octava, con lo cual el avance es...